...y en ese momento hace esto. Vean su cara, durante el gesto es seria y al terminar una gran sonrisa. ¿Te suena? Es el gesto que hizo popular Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Es la respuesta de Cristiano a la imitación de Piqué en la celebración del doblete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!